Desde el municipio de Juan Rodríguez Clara, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez anunció la entrega de diversas obras en municipios de la zona sur, destacando la inauguración del edificio del Instituto Tecnológico de dicho municipio. Y la otra porque también tenemos un evento de tianguis ganadero, estos tianguis que hemos venido realizando en todo el estado en apoyo a la ganadería local que se hace con pequeños productores, hoy tenemos un gran evento, los vamos a invitar, vamos a dar nota de eso al rato. Y la otra es la visita al tecnológico de aquí de Rodríguez Clara que tenemos edificio nuevo, lo vamos a inaugurar el día de hoy, es una inversión importante en tecnológicos que hemos venido haciendo, ya ayer anunciamos cómo va las obras del tecnológico de naranjos, hoy de Rodríguez Clara también vamos a dar nota de eso, en eso estamos. Además hay más obras, hay bastante obra en el estado, ¿qué otra al parecer tiene por ahí? Sí, bueno, hoy mismo estaremos inaugurando el puente del Maguey, que está en José Azueta, también es algo muy importante, era un puente que había un reclamo por décadas, ya se realiza con la 4T, estamos por inaugurarlo el día de hoy, ya está abierto al paso desde hace unas semanas, pero nos pusimos de acuerdo con el alcalde de allá para hacer también un evento bonito. Asimismo el mandatario estatal encabezó las negociaciones entre pobladores de Tatahuicapan y Coatzacoalcos, que derivaron en la reapertura de las válvulas de la presa Yuribia que dota de agua a Coatzacoalcos, a Cayucan y Minatitlán. Se llegó a un acuerdo, exhortamos al diálogo de que no se exacerbaran más las cosas, así se entendió y ya por mediación de nosotros se llegó a un acuerdo, ya se abrieron las válvulas, la acabamos de corroborar, entonces esperamos que se siga dialogando entre estos dos municipios y sigan avanzando los acuerdos. En nuestro caso la mediación, era importante que se recuperara nuevamente la mesa de diálogo, hubo garantías para llevar a cabo esa mesa, es algo que pidió el municipio de Coatzacoalcos, nosotros también accedieron y se llegó a un acuerdo muy bueno, esperamos que siempre se recura antes de cualquier cosa al diálogo. El gobernador Cuitláhuac García Jiménez encabezó en Juan Rodríguez Clara la mesa de coordinación para la construcción de La Paz, donde se constató una disminución en la incidencia delictiva de la zona. RTV, más noticias.